Flor Imperial Por Mariluz Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Narración autorizada por la autora Capítulo 6 Una visita Terry se quedó sentado a oscuras en aquel sillón de la cabaña, sin luces que encender y con la única luz que proporcionaba la luna colándose por la ventana. Él permanecía observando aquel lugar donde, hacía escasos minutos, ella había permanecido de pie. Ella. Candy. El crujir de la madera del piso le hizo voltear bruscamente hasta el extremo posterior de donde se encontraba. Pudo ver como una sombra alta se aproximaba hasta donde, hacía unos minutos, él había permanecido semioculto para que Candy no le viera. Una pequeña luz se encendió reflejándose en el espejo que se encontraba sobre aquella pequeña trinchera que le sostenía, y la imagen del joven actor hizo su aparición ante el espejo. ¡Terry! El joven que acababa de encender la pequeña lámpara de gas se volteó sorprendido al verlo sentado en aquel sillón. ¡Me has dado un susto de muerte! ¡No creí que estuvieras a estas horas aún despierto! No tenía sueño, necesitaba pensar. Dijo el joven de ojos azules. ¿Y tú qué haces aquí a esta hora? Preguntó clavando su profunda mirada en aquel chico que estaba frente a él. Necesitaba averiguar cada cuándo estaba Neil en la cantina, así que vengo de allí. Jimmy, Jimmy, no sé si esto llegue a funcionar. Dijo Terry recargando su cabeza en el respaldo del sillón. Tiene que funcionar, replicó Jimmy enérgicamente. Ella ha estado aquí, dijo volviendo a ver a Jimmy a los ojos. Jimmy no necesitaba que le dijera quién era esa ella. Él lo intuía. Su corazón comenzó a latir a prisa. Ella le había visto. Sabía que él estaba allí. ¿Te ha visto? ¿Has hablado con ella? No, no le ha dado tiempo de verme bien. Salió corriendo. Jimmy suspiró aliviado ante el comentario de Terry. Pero solo es cuestión de tiempo para que se entere. Para entonces ya habremos logrado nuestro cometido. Esto es bastante extraño. Bastante confuso para mí. ¿A qué te refieres? Dijo Jimmy confundido sin saber a qué se refería Terry. En principio yo no debería estar aquí. La vista de Terry se cerró recordando los días pasados y hablando en voz baja casi solo para él mismo. Mientras Jimmy se sentaba en el brazo del viejo sofá frente al sillón donde estaba Terry. Hace dos semanas, justo hace dos semanas que llegué a Chicago en el tren de la medianoche. La bruma cubría el lugar. Sentí algo extraño cuando puse un pie en el andén de Chicago. Sentí como si alguien me estuviera observando. Pero entre tanta bruma no pude ver a nadie. Durante las presentaciones buscaba con la vista a esa persona que me hacía sentir observado. Pero en cuatro de las cinco presentaciones que dimos nunca vi a nadie. Tampoco en la recepción que tuvimos un día antes de nuestra última presentación. Aunque solo estuve unos minutos. Yo seguía sintiendo que alguien me observaba. Alguien me miraba insistentemente. Ni siquiera sabía si realmente alguien me veía o si solo era mi imaginación. Además estaba en la ciudad de ella. En la ciudad donde ella vivía. En la ciudad que vio crecer a Candy. Jimmy permaneció atento ante el monólogo de Terry. Era la primera vez que hablaba sobre el verdadero motivo que lo llevó hasta Lakewood. Hasta ahora, él pensaba que había sido su carta. Pero por la actitud de Terry, al verle la primera vez, supo que él nunca la había visto. En la última presentación, en la clausura, fue que vi a alguien conocido. Siguió hablando Terry. Más me hubiese gustado no ver a nadie. Entre los palcos de los ricos estaba ella. Esa arpía venenosa por la cual me vi obligado a separarme de mi pecosa. Allí estaba observando y sonriendo como siempre. Elisa Ligan. Di órdenes expresas de no recibir a nadie, por más influyentes e importantes que estos fuesen. Sabía que Elisa intentaría llegar a mí. Sabía también que me diría algo de ella y no quería saber nada. Habían pasado tantos años desde nuestra separación que estaba seguro de que ella ya había rehecho su vida. Rehecho su vida sin mí. Aunque en mi corazón, el tiempo seguía detenido justo en ese momento en que nos despedimos en las escaleras de aquel hospital en Nueva York. El guardia de la entrada solía traerme cartas, flores y recados de mis admiradoras. Todos iban tal como llegaban a uno de los baúles de mi camerino. No soy de los que les gusta leer lo que jovencitas y no tan jovencitas esperan de mí. Jamás pensé que entre aquellas cartas se encontraba una sumamente importante. Volteó a ver a Jimmy. Esperé cerca de dos horas hasta que el teatro se encontró por completo en silencio. Así solía hacerle. No quería encontrarme en mi camino a nadie y menos sabiendo que Elisa había ido a la función. Había escuchado su chillante voz amenazando al guardia con despedirlo si no le permitía verme. Ganas no me faltaron de volverle a gritar en su cara lo desagradable que se me hace su presencia, pero me contuve esperando que se cansara y se fuera. Sin embargo, algo ocurrió. Yo esperaba salir del teatro, ir a mi hotel y marcharme de inmediato a Nueva York. Ya lo tenía decidido. Robert Hathaway nos dio dos meses de descanso antes de montar otra obra en escena. Todos saldrían a disfrutar de ese tiempo. Yo, yo regresaría a Nueva York a recordar viejos tiempos, como siempre. Como hasta hoy lo había hecho. Pero entonces algo sucedió. Algo que le dio un giro a mi vida y por lo que estoy ahora aquí. Eran cerca de las once de la noche cuando los últimos actores guardaban sus cosas para abandonar el teatro. Vamos, Granchester, o permanecerás aquí toda la noche. No, Malcolm, ya voy. Solo iré a mi camerino por mis cosas y salgo rumbo al hotel. Adelántense ustedes. Yo los veo allá. Está bien. Eres el último en irte. Terry solo afirmó con la cabeza mientras los últimos actores salían del teatro. Minutos antes, el teatro había estado lleno de gente. El ruido ensordecedor de los aplausos al finalizar la obra dio por sentado el rotundo éxito de la misma. Todos los actores participantes habían salido a recibir por tercera ocasión los aplausos del público y a despedirse de ellos después de cinco días de estar en esa ciudad y diez meses de gira por todo el país. Ahora Terry caminaba silencioso por el pasillo de aquel enorme teatro. No había nadie en él. Solo pudo ver como uno de los guardias esperaba a que él saliera para dejar todo bajo llave y poder irse a descansar. No tardaré, dijo Terry al guardia mientras entraba a su camerino para recoger sus cosas. La plática que minutos antes había tenido con Robert Hathaway se había tardado más de lo que él pensaba, pero su amigo era el único en quien confiaba y al único a quien podía contarle cómo se sentía al estar de nuevo en esa ciudad. Mientras recogía sus cosas metiéndolas en una pequeña maleta, sintió de nuevo que alguien lo observaba. Entonces pudo ver a través del espejo a alguien parado a su espalda. Al momento se dio la vuelta para quedar de frente a él. ¿Cómo entraste aquí? Preguntó Terry algo sorprendido de ver a un chico de alrededor de unos catorce años parado en la puerta de su camerino. ¿Por la puerta? Sonrió al tiempo en que sus ojos celestes brillaban divertidos. Sí, me imagino que por la puerta. Me refiero a que, ¿quién te dejó entrar? Había pedido que no dejaran pasar a nadie. Es fácil colarse en estos teatros, dijo el chico cruzándose de brazos. Bueno, si quieres un autógrafo te lo daré, ya que voy retrasado y aún tengo que tomar un tren a Nueva York. No he venido por tu autógrafo, dijo el chico. Terry entonces volteó a verlo. ¿Qué hacía un chico de su edad dentro de un teatro casi a la medianoche y solo? Ah, ya sé. ¿Quieres pedirme una cita para tu hermana? Dijo Terry cruzándose de brazos mientras sonreía de forma divertida. No exactamente, dijo el chico imitando su posición. He venido a pedirte que vayas a Laywood. Hay alguien que te espera. Terry sintió como sus ganas de sonreírse iban de su corazón. Por un momento pensó que el chico le estaba jugando una broma. ¿Quién era este chico rubio de ojos celestes, el cual le parecía vagamente familiar, que le pedía ir a ese lugar al que no deseaba volver jamás en la vida? No tengo nada que hacer en ese sitio, dijo Terry dándose la vuelta y bajando la mirada. Al contrario, hay alguien que se sentirá feliz de ser rescatada por ti. Ve, por favor. Volvió a repetir. Para enfrentar al chico, pero grande fue su sorpresa al encontrar su camerino vacío. Terry se quedó observando el sitio donde momentos antes estaba el chico. Pero, ¿por dónde había salido? La puerta nunca se escuchó abrirse. Entonces, sin vacilar, salió al pasillo para ver al guardia que seguía esperando que él saliera. Ha visto a un chico rubio de unos catorce o quince años pasar por aquí. Lo siento, señor Granchester, no ha entrado ni salido nadie además de usted, dijo el guardia ante un Terry sumamente sorprendido. Me sentí extraño ante lo que dijo el guardia. Entré en mi camerino pensando en la petición de aquel chico. ¿Ir a Laywood? ¿A Laywood? ¿A qué? No tenía nada ni a nadie en ese sitio. No tenía ningún motivo. Candy. Pensé en ese momento. Quizá verla por última vez. Saber que ella sí había logrado cumplir con la promesa que nos hicimos mutuamente. Jimmy no sabía bien a qué promesas se estaba refiriendo Terry, ni los verdaderos motivos por los que tanto él como Candy se habían separado. Solo sabía que necesitaba urgentemente la ayuda de alguien y esa ayuda Terry se la estaba prestando ahora. Esa misma noche abordé el tren rumbo a Laywood. Nadie tenía por qué saber a dónde iría. Al fin y al cabo teníamos dos meses de vacaciones. Lo primero que haría sería averiguar por ella. ¿Qué había sido de su vida? La familia Andrew ocupaba un lugar, gran lugar en la sociedad y era sumamente conocida. Incluso en los diarios de Nueva York salió la noticia de los matrimonios de dos de sus miembros. Archibald Cornwell Andrew y la de William Albert Andrew. Quien me sorprendió al ser considerado el patriarca de la poderosa familia Andrew. Jamás creí que el propio Albert me recibiera en la mansión de Laywood. Solo había ido a pedir información de él. Nunca creí que estuviese presente en ese lugar. Un hombre alto y blanco me condujo hasta lo que era una enorme biblioteca y me pidió esperar un momento, ya que el señor William se estaba cambiando de ropas. Creo que lo sorprendí aún durmiendo. Era demasiado temprano cuando arribé a Laywood. No sabía en ese momento dónde estaba Candy. No quería ni imaginarme que ella se encontrara también en esa casa y que pudiera toparme de nuevo con ella. En esos instantes, ¿qué podría decirle? Caminé distraído por aquella enorme habitación pensando que podría decirle a Albert o a Candy en caso de que se encontrara en aquella mansión, cuando mi vista se quedó fija en aquella enorme pintura que adornaba una de las paredes de la biblioteca. Sonriente, alegre y feliz. Con el traje típico escocés, se encontraba lleno de vida estir. Parecía tan real. Jamás hubiera creído que ese loco inventor pudiera considerar la idea de enrolarse en el ejército y morir en la guerra. Después de un momento de observar aquella enorme pintura en la pared, mi vista se siguió paseando por las pinturas que adornaban las paredes de aquella biblioteca. Entonces la vi a ella, tan hermosa, tan feliz. No podía creer que después de tantos años pudiera verla tan de cerca, aunque fuera solo en pintura. Lucía al igual que todas las personas en las pinturas, el traje típico escocés. Seguía manteniendo su cabello largo, creo que aún no lucía más largo que cuando nos vimos la última vez. Sus ojos verdes brillaban, pero había algo en su mirada. Un dejo de tristeza que quizá nadie hubiese podido ver. El pintor había sido excelente al poderlo captar. No podía apartar mi vista de aquella pintura. Si por mí fuera me la llevaría conmigo, para poderla ver cuantas veces quisiera, a la hora que quisiera, en el momento en que quisiera. Algo me obligó a voltear mi vista a la izquierda. Había un cuadro, más enseguida del de Candy. Una persona que me veía fijamente y sonreía. Un chico rubio de ojos celestes. Me sorprendí sobremanera al descubrir que el chico de la pintura no era otro más que aquel que había visto en el teatro de la noche anterior. ¡Terry, qué gusto me da verte! La voz de Albert me sacó de mis pensamientos. Había llegado hasta donde yo estaba sin que me hubiese percatado de ello. ¡Albert, qué bueno es verte de nuevo! Dije abrazándolo, pero mi vista se regresó a aquella pintura en la pared. Fue entonces que me enteré quién era aquel chico. Veo que ya conociste a Anthony, dijo Albert al ver que mi vista no se separaba de aquella pintura. ¿Anthony? Pregunté sorprendido. Sí, mi sobrino Anthony Brower, Andrew, murió hace diez años al caer de un caballo. ¡Anthony! Pensé sorprendido. Entonces este era Anthony. El chico por el que Candy temía a los caballos cuando estábamos en el colegio. El primer amor de Candy. Aquel que me hacía que su simple recuerdo me llenara de celos. Este era Anthony. La misma persona que me había visitado un día antes en el camerino. Terry, ¿te sientes bien? Preguntó Albert al verme palidecer. ¿Hay alguien en tu familia que se parezca tanto a él? Señalé. ¿Algún sobrino, algún hermano o hijo? Anthony y yo nos parecíamos mucho cuando yo tenía su edad. Dijo Albert, dijo Albert recordando. Pero creo que no. No hay nadie más en la familia que no se nos parezca. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada en particular. Era difícil que Albert me creyera. Si aún yo no podía creerlo. Jimmy se quedó sorprendido por lo que decía Terry. ¿Acaso él había visto un fantasma? Había visto el fantasma de Anthony. Albert me invitó a sentarme. Aún no sabía qué decirle porque estaba en ese lugar. Sin embargo, él me hizo las cosas más fáciles comenzando a contarme de su vida. ¿Cómo era que se encontraba la cabeza de la familia Andrew? Platicamos por largo rato en la biblioteca. Después caminamos por los jardines de aquella enorme mansión. Hasta que llegamos al portal de las rosas. Me hubiese gustado que conocieras a Dayana y a la pequeña Pauna, mi hija. Desgraciadamente se encuentran en Chicago con mi tía, que está un poco mal de salud. Una hija. Pensé al momento. Quizá a estas fechas yo también hubiera podido. Terry detuvo su relato por un momento quedándose por completo en silencio mientras Jimmy lo observaba. Me hubiera gustado conocerlas también. Continuó contando. Si Dayana logró conquistarte, debes ser una linda persona. Sí, la mejor del mundo. Dijo Albert tomando una de las blancas rosas con su mano. El perfume de esta rosa es exquisito. Mencioné oliendo el aroma de aquella rosa. Esta rosa la cultivó Anthony. Fue un regalo para... Candy. La vista de Albert se fijó en mí al pronunciar el nombre de ella. Creo que quería saber cuál era mi reacción. Se llama Dulce Candy. Fue un regalo de cumpleaños para ella y, sabes, están floreciendo fuera de temporada. ¿En verdad? Es extraño. Dije al saberlo. Y, por cierto, Candy está aquí. Pregunté tratando de ocultar lo que sentía. Lo que me provocó el escuchar de nuevo su nombre. El saber que la rosa que tenía entre mis manos era de ella y que florecía aún fuera de temporada. No, Terry. ¿Has venido a buscarla? Preguntó. No. En realidad, no sé. No sé por qué estoy aquí. Hace muchos años que no sabíamos nada de ti. Lo último que supimos es que te habías casado. Pero, ¿vino tu esposa contigo? Volteé a verlo. Supongo que no podía esperar que me recibiera con los brazos abiertos después de todo el daño que le hice a Candy. Su voz al preguntarme por Susana sonaba dura. No, ella sigue en Nueva York. Por un lado, eso era verdad. Tenía la esperanza. Volteé de nuevo a verlo ante sus palabras. No supe qué quería decir con eso, pero tampoco me sacó de mi duda y yo no quise preguntarle. Candy se casó hace tres semanas. Jimmy vio cómo Terry se quedaba callado después de contarle lo que Albert le había dicho sobre el matrimonio de Candy. Saber eso me cayó como un balde de agua fría. Candy se había casado. Era de esperarse, pero saberlo me hizo sentir muy mal. ¿Acaso esperaba que ella permaneciera soltera para siempre? ¿Acaso ella se merecía eso? ¿Acaso creía que me aguardaría toda la vida después de que yo me casé con Susana? Me vi muy egoísta al pensar así. Yo esperaba que rehiciera su vida, que encontrara a alguien con quien pudiera compartir su vida y ser feliz, todo lo feliz que yo no pude ser. No quise preguntar con quién se había casado. Continuó con su charla. Ni Albert me dijo. Sabía que si Candy se había casado, esa persona debería ser un hombre magnífico por haberse ganado el amor de ella, de mi pecosa. ¡Qué error había cometido! Puso Terry su cabeza entre sus brazos y se apoyó sobre sus rodillas. Pasada la tarde fue cuando llegué a la cantina del pueblo y había decidido a matar mis penas con el alcohol. Me senté en una mesa y ordené una botella de whisky. Había poca gente en el establecimiento y nadie parecía reconocerme. Daba gracias por eso. Fue cuando llegaste hasta mi mesa. Dijo viéndolo directo a los ojos. Jimmy había entrado a la cantina. Aún era temprano para que la gente del pueblo fuera, pero él tenía la esperanza de encontrar a alguien en ese lugar. Tenía la esperanza de que la ayuda para Candy llegara a Lakewood en cualquier momento. Al entrar a la cantina había un hombre sumamente abatido frente a una botella de whisky. Era alguien a quien no había visto en el pueblo, pero tampoco parecía el hombre que había visto en el afiche y hace varios años atrás había visitado el hogar de Pony. Se aproximó hasta la mesa dudoso de que fuera la persona que esperaba ver, pero no perdería la oportunidad de comprobarlo. —¿Terry Granchester? Preguntó Jimmy al verlo sentado solo frente a la botella. —No, te equivocas de persona. Había dicho Terry sin voltearlo a ver, pero Jimmy no se dio por vencido con aquella evasiva y sacó la silla para sentarse a su lado. Había visto por fin su cara, pero no sabía el motivo por el cual él lo negaba. —Sé que eres Terry Granchester, el actor. Yo fui quien te dejó la carta. Terry volteó a verlo extrañado por sus palabras. —¿De qué carta me hablas? Yo no he recibido ninguna carta. —Yo te dejé una carta con el guardia de la entrada del Teatro Apolo en Chicago, pidiendo verte. Él me dijo que te la daría. Terry sonrió viendo aún su vaso de whisky intacto. —¿Sabes cuántas cartas recibo al día? Sin esperar respuesta continuó. —Decenas. Recibo decenas de cartas al día. No leo ninguna. Todas dicen lo mismo. Me las sé de memoria. —Pero si no has leído mi carta, entonces... Jimmy estaba dudoso. —¿Qué haces aquí? —No es algo que te importe. Déjame solo. Quiero estar solo. Creí que serías un hombre que podría ayudar a una vieja amiga pero me entristece ver que solo eres un... Terry volteó a verlo con chispas de cólera en los ojos. No había duda de que Jimmy podía hacer enojar a cualquiera cuando se lo proponía. —Un pobre diablo que no es capaz de tomar una copa. Diciendo esto, Jimmy arrebató la copa de whisky de manos de Terry y se la bebió de golpe, dejando enseguida la copa vacía sobre la mesa para darse la media vuelta y disponerse a abandonar aquel lugar. —¡Espera! —dijo Terry tomando el brazo de Jimmy cuando éste quería salir del lugar. —¿De qué amiga hablas? —¡De Candy! Terry sacó a Jimmy de la cantina. Comenzaba a llegar más gente y no quería que lo vieran y pudieran reconocerlo. Se fueron al hotel a donde Terry había llegado ese día por la mañana. Jimmy había contado todo el asunto a Terry sobre Neil y el motivo por el cual Candy se había casado con él. No sabía si podía confiar en él pero era su última esperanza. Terry tuvo que hacer un gran esfuerzo por terminar de escuchar a Jimmy porque las ganas de salir del lugar e ir directamente a golpear a Neil no las podía aguantar. —¡Cómo fuiste capaz! —dijo Terry tomando a Jimmy por las solapas de la camisa. —¡Ella no se merecía eso! Jimmy no dijo palabra alguna. Se sentía sumamente culpable por lo ocurrido. —¿Por qué no le dijiste a Albert o a Archie? —Estoy seguro de que ellos hubieran hecho algo por detener esa absurda boda. —¡Porque se lo prometí a Candy! —¡Por eso no dije nada! —dijo Jimmy asustado de ver a Terry tan alterado. —Si yo decía algo, ¿ni le entregaría el hogar de Pony a un hombre sin sentimientos que solo quiere las tierras para pastoreo? No se tentaría el corazón para sacar a los niños del hogar. Además, todo fue tan rápido que no me dio tiempo de hacer prácticamente nada. —¡Ese maldito! —dijo Terry soltando a Jimmy y dándole la espalda. —¡Sí! ¡Ese maldito supo por dónde llegará Candy! ¡Todo por mi culpa! —dijo Jimmy con la voz entrecortada. —No es ahora cuando debes llorar. —Dime, ¿por qué me has dicho a mí todo esto? ¿Por qué me buscabas? —preguntó Terry volviendo a verlo. —¡Porque no se me ocurrió otra forma! Te vi en un afiche y recordé que habías ido al hogar de Pony hace algunos años y pensé que quizá tú podrías ayudar a Candy. Al fin y al cabo, la promesa a Candy de no decirle a nadie no incluye exnovios. Jimmy vio la reacción que esta palabra provocó en Terry. Pudo ver que le había dolido. —¿Ayudarla? —¿Pero de qué forma? Si ella ya está casada, no hay nada que se pueda hacer. —dijo Terry volviendo a molestarse. No podía soportar la idea de que Candy estuviera casada con Neil, con ese cobarde de Neil. Solo está casada por el civil. La boda religiosa se llevará a cabo en un par de meses. Aún se puede separar de Neil. Solo necesita tener los papeles del hogar de Pony para hacerlo. —¿Cómo sabes eso? ¿Acaso ella te lo dijo? —preguntó Dudoso. No era necesario que lo hiciera. Lo supe al verla, al ver cómo se comportaba con él. Entonces Terry recordó las palabras de Albert. Tenía la esperanza. Entonces, quizá Albert tenía la esperanza de que Terry fuera en busca de Candy y la rescatara de ese matrimonio a la fuerza. Quizá Albert sabía también que Candy no quería a Neil. —¿Cuál es tu idea? Porque supongo que tienes un plan. —Lo tengo. Solo quiero saber qué tan bueno eres jugando al póker. —¿Al póker? Jimmy se había encargado de explicarle a Terry todo el plan. Sabía lo mucho que a Neil le gustaba apostar. Sabía también que de verse acorralado, quizá Neil podría apostar los títulos del hogar de Pony, tal como él lo había hecho semanas atrás. Pero Terry no podría andar por el pueblo. Todos lo reconocerían y Neil jamás se pondría a jugar con él. Terry le hizo ver ese detalle a Jimmy. —Neil es un antiguo conocido del colegio, Jimmy. Me reconocerá de inmediato. —Sí, eso es verdad. No se me había ocurrido. Dijo Jimmy desilusionado. —Pero quizá podría... Terry se levantó del sillón donde estaba y se puso a abrir su maleta ante la vista inquisidora de Jimmy. Aún traía algunas cosas de la utilería del teatro en ella. Sacó una barba al color de su cabello y unos lentes oscuros. Robert Hathaway había planeado en un principio que Otelo usara barbas, pero a última hora pensó que Terry se veía demasiado grande y optó por dejarlo sin barba. Sin embargo, Terry aún las conservaba entre sus cosas. Se paró ante el espejo y comenzó a pegarla a su cara. Después de unos minutos se retiró del espejo y se colocó los anteojos. —¿Y bien? —dijo viendo a Jimmy. —¿Podrías reconocerme? —Te ves diferente, pero alguien que te conozca podría reconocerte, dijo Jimmy viéndolo detenidamente. —Tú lo has dicho, alguien que me conozca, pero ni la sé años que no me ve, y si por casualidad me ha visto en alguna obra, mi rostro no se ve bien desde los palcos de teatro. —¡Es verdad! dijo Jimmy emocionado. —Entonces, me ayudarás, me ayudarás a sacar a Candy de esa trampa a la que imprudentemente la metí. Terry no dijo nada en el momento, pero sus ojos brillaban de una forma extraña. Terry volvió a la mansión Andrew esa misma noche. Albert se sorprendió de verlo de nuevo, pero muy dentro de él se alegraba de que aún permaneciera en Lakewood. Terry sabía por Jimmy que los Andrew tenían una pequeña cabaña en el bosque y buscaba pedirle su autorización para quedarse en ella, ya que si se quedaba en el hotel podrían reconocerlo. Si se quedaba con Jimmy estaría en la misma situación. Tenía que estar en un lugar donde no pudieran relacionarlo con el actor Terry Grantchester. Así que le dijo a Albert lo que hacía por alejarse de la farándula, ya que Lakewood parecía ser un lugar tranquilo y necesitaba de esa tranquilidad. Albert le ofreció quedarse en la mansión Andrew, al fin y al cabo solo estaba él y la servidumbre, pero Terry no quería llegar a toparse con Candy si algún día llegaba a ir. Eso Albert pudo entenderlo. Además, Candy no debería saber que él se encontraba en el pueblo. La ayudaría, sí, pero sin que ella lo supiera, sin que supiera que él estaba tan cerca o más de lo que había estado en años. Candy estaba casada con Neil, no sabía si a pesar de no estarlo por la iglesia hacían vida conyugal, esperaba que no, pero no lo sabía bien y no podía evitar sentirse algo extraño al pensarlo. Albert no dudó en entregarle las llaves de la cabaña y esa misma noche Terry se mudó. Ahora estaban a punto de poner a andar el plan. Jimmy ya sabía los días en los que Neil se encontraría en la cantina. Se había encargado de ir noche a noche para reunir la información. Había escuchado a Neil decir que a partir de la siguiente semana estaría de planta en Laywood preparando todo para su matrimonio religioso, pero eso no le impediría visitar la cantina por las noches. Así que ya podían ir visitando la cantina para que todos los comensales los fueran identificando. Así cuando Terry se presentara en el lugar vestido de barbas y anteojos no se les haría extraño verlo. Jimmy llevó un caballo extra para que Terry pudiera moverse a su antojo por el bosque de los Andrew y pudiera ir a la cantina en caso de que él no llegase a tiempo. Aún era menor de edad y si su padre le prohibía salir debería obedecerle. Cuando Terry y Jimmy llegaron a la cantina al día siguiente ya era de noche y los comensales se divertían en una partida de póker mientras bebían grandes cantidades de whisky. En cuanto vieron que Jimmy se acercaba dos de los hombres lo invitaron a jugar pero él negó con la mano. Pero a los hombres les hacía falta un jugador. Vamos Jimmy necesitamos un cuarto jugador para hacer más emocionante el juego acompáñanos insistía uno de los hombres lo siento amigos pero no traigo fondos fue la respuesta que dio a los hombres si ustedes me aceptan yo jugaré con ustedes dijo Terry que había escuchado lo que decían los hombres y procuró imprimir un acento sureño al hablar aunque no soy muy bueno pero me gustan las apuestas terminó sonriendo ¿y usted quién es? preguntó uno de los jugadores dudoso no podían aceptar a alguien a quien no conocieran o que no fuera pariente de alguien en el pueblo yo soy Terry no supo de momento qué decir el nombre no era algo en que hubieran pensado y dijo el primer nombre que se le ocurrió Robert Robert y volteó a ver a Jimmy White Terry había pensado en Robert Hathaway de la compañía Stanford como primer nombre y al pensar en el apellido y ver a Jimmy recordó el motivo por el que se encontraba ahora allí así que pensó en Candy al decir White sí es un buen amigo que está de visita completó Jimmy ah si es un amigo tuyo Jimmy no hay problema siéntese hombre es usted texano preguntaron al oír el acento ante lo que Terry ahora Robert asintió con la cabeza Jimmy se quedó a un lado de Terry viendo cómo jugaba Terry había dicho que conocía el juego pero que no era muy bueno así que los hombres comenzaron a repartir las cartas a cada uno comenzaron a rodar las apuestas los hombres jugaban fuerte y Terry no tuvo más que apostar lo que ellos apostaban Jimmy vio cómo la mano de Terry era buena pero baja ya que tenía una tercia de dos por lo cual había pedido dos cartas más sin obtener nada bueno con el cambio uno de los hombres también tenía tercia pero de reyes por lo cual la mano fue ganada por otro que no era Terry y así siguieron parte de la noche en las cuales Terry no ganó ni una sola vez bueno caballeros me he quedado sin efectivo esta noche espero que me den la oportunidad de recuperarme el día siguiente dijo Terry levantándose de la mesa no se preocupe señor White aquí lo esperamos mañana dijo uno de los hombres mientras contaba los billetes y sonreía ampliamente mientras tomaba el whisky desde la botella Jimmy y Terry salieron del local en silencio mientras los hombres en la mesa de póker reían a carcajadas este idiota perdió muchísimo dinero dijo uno de los hombres guardando sus cartas se nota que no sabe jugar dijo el otro mientras metía el dinero en su cartera unos días más como estos y nos recuperamos de todo lo que nos tumbó Neil dijo el otro contando lo que había ganado mientras Terry subía el caballo con una enorme sonrisa en los labios Jimmy esto será más fácil de lo que pensamos creo que cayeron contestó Jimmy sonriendo igualmente ahora hay que esperar que Neil se entere continuará conmigo conmigo Gracias.